¿Te bancas un quiz uno de uno de flor? De equipos de fútbol Hola amiga No la conozco vale No se quien es Es la introducción del video Dirigis así a todos Bueno te compro una cartera ¿Qué? No se Anda a cagar Whatsapp Vale vale Lo sabemos Paramont Si es el que lo hice primero Si lo hicimos medio al mismo tiempo como recien Whatsapp No es tipo el que arrancó la Abrió la boca antes Si no yo lo digo y vos decís Paramount después Es como que claro te copiaste Discord No te estaba por chapar Google Maps Wish Spotify Esa es facilísima Tengo que sacar ventaja de algunas bien gamers Paypal Bueno Y esa la conozco porque tengo 300 mil dólares en Paypal La de Bondi Bus La de Esta del juego No mires el chat Pero me parece que ya estaba mi amor Porque si no nos quedan Bueno está bien ya está No me hagas eso No apeles a una tierna Subway 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 Ah, puede ser. Estudio eso te voy a decir. Con un chalera. No sé qué es eso. ¿Cómo se tan elaboramos? No me acuerdo. Chau. Capcut. Así es. ¿Es mi publisher de Facebook? ¿Tapa o un capo? Poco. Nada. Kirchnerista. Cagu, algo así se llama. Bueno. No vale. No, no, no. Cahoot es. Son rigarcas los que dicen que no vale. No voy a cagar la trompada de todos. Sí vale. Chicos, yo voy a decir que sí porque a futuro me puede pasar. Entonces me quedo con esta presidencia. Es que si la decís casi igual. Claro, claro. Me conviene. Dreamleague Soccer 2002. Nada, no sabía. Lo vi de chat. Descuenten esa, eh. No, no toques. No sé qué es esta mierda. Casa, no sé qué. Eh, ya están. Instagram, gané. YouTube. Aguante Viedma. Le erramos los dos igual. De repente es un barra brava, Flor. YouTube. Aguante Viedma. Eh... SoundCloud. Ay, lo sabía igual, pero me daste de mano. Eh... Wish, no. Pará, dejáme, pará. WeChat. Wendy's. Ah, no. Vimeo. La sabía, pero también es tuya. Amazon. Amazon Prime. Y bueno, te voy a jugarme la con algo. Eh... Clash Royale. Ah, no. Ay, no era ese. No, esto no lo sabemos. Microsoft algo. No, no, esto es de música también como... Pero no sé cuál es. Ah, no sé, no lo sabía, no lo conocía. Mercado Libre. Mercado Libre. Vale, igual, todo. Toda no salió a Flor. Play Queens. Microsoft Teams. O sea, no laburo hace mil años. Sí, yo sí laburo. Microsoft Video. No, Meet. Google Meet. Se llama. Mirá. Microsoft Video. Es uno más Google del mundo. Snapchat. Snapchat, sí. Eh, Rappi. Roblox. Ay, boluda. Netflix. Me caigo pedazos yo igual. Facebook. Light. Bueno. Ah, me va a cagar. El Crash. Hay Candy Crash. No vale que frenes vos cuando querés y yo no. Es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Porque yo también quería frenar y decir Candy Crash. ¿Qué cambia a frenar el video? Si... No, si, me distrajiste y yo me lo re sabía ese. Ya está. League of Legends Mobile. ¿Puedes decir? Wild Rift. Bueno, lo mismo. WeChat. No, WeTransfer. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa en el video. Gatitos Mimososos. Petsos Aety 2. Nah, Petsos Aety era otra forma. Bueno, mira, tengo que jugar con algo. Ay, Tekkington. Pinterest. ¿Para qué entramos a esto? Eh, Twitch. Eh, Among Us. ¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste? No, me ganaste más. Zombies... Zombieland. Plants. Eh, Telegram. Ya, es verdad. Steam. Eh, eh, eh. Es quay, quay, quay esa aplicación. Igual no vale que cada vez que veas uno digas, eh, 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 porque distraes. Ah, viste que peor que te distraigan. Bravo. Eh... Ay, como era... Bravo, ¿sí? Brave, bueno. Ah, viste... Pero si te la contamos la anterior. Tenés que contar la cioscifrencia porque te contamos la anterior. Tetris. Ese es yo. Google Chrome. Mozilla Firefox. Ah, no. Claro, qué pelotuda. Siguiente pregunta. Microsoft Edge. Microsoft Edge. Eh... No, este lo regalo. No sé. No, no sé. Roblox, yo lo había dicho. Es Duolingo. Angry Birds. Re triste, ya decíamos que cosa. Google Translate. Va a cagar. Pero estás re joven. Eh, LinkedIn. WeChat. Seguro, es WeChat. La madre. No, bien, vamos. Mario, bueno. The Challenge of Renugado. Super Mario Ran. No, le ramos los dos. Eh... Ay. Eh, Zoom. Pará, déjame decir una. Bueno. Eh... Sigue Zoom. Cooking Simulator. Cooking, otra cosa. Jajaja. Da cagar. Ay, eh... Trumble. Trobo. Ay, ¿sabes qué puede ser? Hija de puta. Twitter. No puedo creer. Adobe. Ay, es verdad. YouTube. Bueno, YouTube. Eh... Bumble. LinkedIn, eh, bueno. Hay que notar. Poker Stars. Sí, porque estaba haciendo un chiste. Bueno, listo. Eh, Google Meet. No sé, Google Photo. Pero no es Google Photo. ¡Ah! Sabía. Pensé que la sabía. Eh, es Facetune. Esa. Excelente. ¿Por qué no te entregaste el App Store vos? Eh... Bongo, algo así se llama. Adobe. No, App Store. App Store. La concha de mi madre. Esa es Evernote. Bien. Evernote dijiste. ¿Para dos? No, yo dije Evernote. Digo, es Evernote. Pau. No te hagas. Ay, bol... Eh, Word. Ese play fue a traición. Adobe... Adobe Illustrator. Ah... No sé. Hay una A y yo digo Adobe. Sí, falta muy poco. Bumble. Esa es InShot. Instagram Shot. Iba a decir yo. Bumble. Eh... Soundcloud. Sí. Eh... Principito leyendo un... Bumble. Siguiente pregunta. Pokémon. Go. Creo que me lo merezco yo, eh. Ah... Empieza con W. PlayStation. WeChat. No, FaceTime. Sí. Correcto. Clash Royale. Sí, igual. Yo veo estos dibujitos de mierda de Clash Royale. Sí, es Clash Royale, sí. Wumble. Eh... Creo que es Wumble. Tramble. No, no, no. Tumblr. Bueno, Tumblr. Tramble, Tumblr, lo mismo. Ah, sí, dale. Google Play. Ese es Dropbox. Ese es... OneDrive. 59.2. Como milardeas Florencia, eh. ¿Me conoces? Sí, obvio. Es Bumble. Ese es... Pixar. Tinder. Tinder. Sí, lo conoceré este. Salen las lobas. La cita que conocí. Salen las lobas. Salí como con tres de Tinder. 動ac clips aún. Tres de Namibá, Danién. Los de datos son Reyes de照 mi historia ¿Só? Las tomas lamps.